mi día comienza casi siempre a las 6 de la mañana a veces un poquito antes a veces después aunque no siempre necesito alarma pero la pongo por si acaso y en cuando me levanto nada más cierro mis ojos algunas respiraciones profundas agradezco a dios por un nuevo día porque tengo un techo porque amanecí con bien y comienzo mi vida con gratitud ya me levanto salió el sol y empiezo a tomar agua y yo tomo aproximadamente un litro y medio en cuanto me levanto y como pueden ver mi pijama dice and love yo soy amor y lo primero que hago en cuanto me levanto es que me pongo mi ropa de gimnasio porque me gusta hacer ejercicio en la mañana simplemente para ya no tener que preocuparme de eso me meto a mi closet eso no lo pueden ver amigos y ya salgo lista para el gym y entró a mi baño después me lavo las manos no me lavo la cara nada más con agua y ya me lavo los dientes y tengo esta pasta que no contiene floruro floruro así se dice creo que se dice 100% natural me gusta mucho para mis dientes y ya me lavo los dientes y por último ya nada más me pongo un poquito de esencia de agua de rosa y esto me despierta hidrata mi piel y simplemente me encanta ponérmela todas horas y lo primero que me gusta desayunar es pueden adivinar agua de coco ya saben que soy una fanática del agua de coco me hidrata está llena de electrolitos siento que me energía me despierta abro aproximadamente dos cocos saco el agua del coco porque a veces tiene como pedacitos de la cáscara adentro y también me gusta comerme una fruta antes de hacer ejercicio no siempre pero en este caso voy a agarrar nada más una manzana no me gusta tener el estómago muy lleno cuando voy a hacer ejercicio y ya nada más mientras estoy viendo mis notificaciones checando un poco de correos me como mi manzanita me tomo mis dos tazas aproximadamente de agua de coco y ya estoy lista para el gym lo bueno que aquí tengo gym abajo de mi edificio entonces nada más agarro las llaves agua audífonos teléfono y vámonos obviamente voy a tomar las escaleras no me voy a ir en elevador al gimnasio amigos entonces tomo las escaleras y ya estamos en el gym me gusta comenzar con correr una milla como sea que esté sintiendo si estoy cansada corro más lento si estoy con más energía corro más rápido pero que a veces me gusta correr una milla para calentar y ya que calenté voy a hacer ejercicios para todo el cuerpo entonces me gusta hacer estas sentadillas con pesas para trabajar mis piernas y mis brazos también hago abdominales en la banca me siento como la orilla de la banca y levanto mis piernas y también me gusta hacer deadlift yo le llamo levantar peso muerto así se llama le pongo el peso que esté sintiendo igual me gusta sentir mi cuerpo es un circuito básicamente entonces este circuito yo lo repito tres veces hago unos ejercicios en el trx entonces pongo mis pies en el trx y este ejercicio es perfecto para mi abdomen entonces levanto mis piernas como en una forma de l y esto amigos no saben quema el abdomen así delicioso súper 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 rico y también algunos ejercicios para mis glúteos esto está súper fácil nada más me pongo en posición de cuatro y levanto mis pies hacia arriba y esto trabaja muy bien mis glúteos y por último hago lagartijas entonces hago 15 de cada de estos ejercicios y hago tres sets de todo ok y ya que termine estoy lista para desayunar obviamente voy a subir las escaleras amigos yo rara vez uso el elevador solamente que sean muchos pisos aunque traigan muchas cosas pero igual o sea es más movimiento no se trata simplemente hacer ejercicio pero simplemente estar activos durante el día y hoy se me antoja desayunar un smoothie bowl tengo un vídeo de esta receta aquí en mi canal y les voy a dejar el link abajo este es como mi desayuno favorito no me canso de comerlo está delicioso en la licuadora le voy a poner dos paquetitos de azaí azaí es una fruta bien de congelada porque aquí no se encuentra fresca también le va a poner plátano congelado también un poco de moras azules congeladas agua natural agua de almendra y lo licuamos todo súper 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 bien y ahora viene la parte divertida que es decorarla que rico hoy le va a poner mango fresas frambuesas también necesitamos grasa saludable que esto ayuda a que creas músculo entonces le va a poner una cucharada de mantequilla de almendra y también otras nueces semillas coco alrededor para decorarlo súper bonito y por último un poco de chispas de cacao y ya está listo mi desayuno delicioso y ahorita que está bonito el clima me gusta salir y tomar mi desayuno afuera y así es como yo comienzo mi día si quieren ver qué pasa después de eso tengo un vídeo que se llama arréglate conmigo y ese es básicamente cuando ya me empiezo a arreglar y todo y todas mis mañanas son diferentes pero la mayoría de mis mañanas son así tan siquiera durante la semana de lunes a viernes así es como comienzo mi día con ejercicio desayuno y ya estoy lista para trabajar también me gusta despertarme temprano porque así tengo este tiempo para mi ejercicio para mi desayuno el resto del día puedo estar trabajando en otras cosas haciendo otras cosas pero está súper bien y como pueden ver un estilo de vida saludable no nada más es comer saludable es levantarte en las mañanas agradecer respirar profundo tomar agua desayunar algo nutritivo hacer ejercicio estar en movimiento ya regresas como es algo rico saludable no solamente tu cuerpo va a estar funcionando bien pero tu cerebro también ya los dejo amigos espero que les haya gustado mucho este vídeo como pueden ver ahorita no traigo nada de maquillaje porque de verdad fue mi este rutina de la mañana así que ya me voy a arreglar pero los quiero muchísimo les mando a todos un súper 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 abrazo brutal gracias por ver este vídeo suscríbete a mi canal si no te has suscrito recuerda subo vídeos todas 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 las semanas y es gratis todas mis redes sociales instagram facebook twitter snapchat todos a rabana y también les dejo mi otro canal rabana blogs donde estoy subiendo más vídeos de mi día a día ok les mando muchos besitos bendiciones y los dejo en el siguiente vídeo ok bye